El marco musical Los caporales Los pastores Y los abuelos Conformamos La cuadrilla más completa La nueva generación Y grabando para producciones musicales Del pueblo Para el pueblo El marco musical Y gracias a nuestros amigos por su preferencia Y sus humildes servidores David Carrasco y esposa Carol Mendoza Y esposa Oigan Calica Guamaní Rosemary Diego Y Wilber Guamaní Y la familia Leiva Medina Por letrallo Música 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 Música